El mundo comenzó como un sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y se volvió realidad un 28 de diciembre del año 2013. Desde entonces, comenzamos a contarte la historia de nuestros héroes y heroínas, hombres valientes que asumen el compromiso de proteger a quienes más los necesitan, mujeres que con coraje se levantan todos los días a construir una patria bonita, la historia de gente como tú y como yo, que siempre salen adelante sin temor a las nuevas amenazas, personas que protegen a nuestra amada Venezuela por sobre todas las cosas, la historia de un pueblo valiente e indestructible. Juntos hemos ido escribiendo una nueva historia, donde tú eres el protagonista. Por eso queremos agradecerte por dejarnos entrar en tu hogar, por preferirnos y por estar a nuestro lado durante todo este tiempo. Nueve años, donde hemos evolucionado a pasos agigantados para mostrarte un trabajo hecho con amor, pasión y convicción. Nueve años de retos, donde nos hemos reinventado una y otra vez para alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Nueve años, siendo el cañón comunicacional por la paz, convirtiéndose en una ventana para todas aquellas personas que a través de sus actividades ennoblecen el espíritu humano. Y hoy más que nunca, sigue intacto el compromiso con cada uno de ustedes. TVFAN, nueve años contigo. TVFAN, nueve años contigo. TVFAN, nueve años contigo. TVFAN, nueve años contigo. Gracias por ver el video.